Desde el Club Social Árabe de Maturín, totalmente en vivo, a través de YouTube, por las pantallas de Inetsoft TV. Del 27 al 30 de octubre, disfruta la gran verbena. 16º Campeonato de Fútbol Sala Interclub Árabes, Copa Antoni Nayar. Desde el Club Social Árabe de Maturín, totalmente en vivo, a través de YouTube, por las pantallas de Inetsoft TV. Del 27 al 30 de octubre, disfruta la gran verbena. 16º Campeonato de Fútbol Sala Interclub Árabes, Copa Antoni Nayar. Desde el Club Social Árabe de Maturín, totalmente en vivo, a través de YouTube, por las pantallas de Inetsoft TV. Del 27 al 30 de octubre, disfruta la gran verbena. 16º Campeonato de Fútbol Sala Interclub Árabes, Copa Antoni Nayar. Desde el Club Social Árabe de Maturín, totalmente en vivo, a través de YouTube, por las pantallas de Inetsoft TV. Del 27 al 30 de octubre, disfruta la gran verbena. 16º Campeonato de Fútbol Sala Interclub Árabes, Copa Antoni Nayar. Desde el Club Social Árabe de Maturín, totalmente en vivo, a través de YouTube, por las pantallas de Inetsoft TV. Farmacia, bodegón, juguetería, muebles, hogar, comedores y mucho más. Expo Hogar, todo en un solo lugar. Avenida La Paz, Maturín. Cadena de tiendas 2x1. Ropa, zapatos, accesorios y más. Centro Comercial Virgen del Valle, Parque Morichal y Centro Comercial La Cascada. Con más de 17 años de experiencia, Aljana Restaurant te ofrece los mejores platos para que deleites tu paladar. Avenida Fuerzas Armadas, cruce con calle Cumaná. Super Monir Sport, líderes en deporte. Ropa deportiva, uniformes, medallas, trofeos y mucho más. Calle Escube y Centro Comercial Monagas Plaza, Maturín. Panadería, charcutería, farmacia, bodegón, productos nacionales e importados. Super Market La Paz, Avenida La Paz, frente a Cix Maturín. Lo mejor en pinturas y todo en refrigeración automotriz, comercial e industrial. Ubícanos en Avenida Rivas, cruce con Arriojas, Frío Auto, Elimar. Más 58, Shop Maturín, teléfonos celulares y accesorios de última generación. Somos agentes autorizados Digitel. Ubícanos en Maturín y en lechería. Megafarma, en sus 12 sedes, te ofrece los mejores productos farmacéuticos y los mejores precios. 24-7, Megafarma, siempre cerca, siempre contigo. Instituto Médico Especializado Victoria, 30 especialidades para brindar atención y servicio. Clínica La Victoria, una clínica humana y eficiente. La preferida, tienda física y online. Ropa para caballeros, con marcas exclusivas, 100% originales. Envíos a todo el país. La preferida, Maturín. Inter, Canal 11, Super Cable, Canal 20, Planet INTV, Canal 9, Cable Satélite, Canal 15, Monagas Visión. Más cobertura, farmacia, bodegón, juguetería, muebles, hogar, comedores y mucho más. Expo Hogar, todo en un solo lugar. Avenida La Paz, Maturín. Cadena de tiendas 2x1, ropa, zapatos, accesorios y más. Centro Comercial Virgen del Valle, Parque Morichal y Centro Comercial La Cascada. 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 Gracias. 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 Y así damos inicio a este primer partido en el segundo día, la segunda jornada del décimo sexto campeonato Nacional Interclub Árabe Copa Anthony Nayar. ¡Bien, Biel, Biel! ¡Bien, Biel, Biel! ¡Bien, Biel! ¡Bien, Biel! El Tigre versus Puerto La Cruz. Agradeciéndole a nuestros anunciantes ExpoGar, todo en un solo lugar. Tiendas 2x1, Aljana Restaurant, Supermotiv Sport, Supermarket Frio Autos del Limonar, más 58 shop Megafarma, Clínica La Victoria, Traje La Preferida Y Monagas, Visión Puerto La Cruz posee el balón por la banda izquierda El pase al centro bien ejecutado Lo recibe por la izquierda nuevamente Ahí están el toque y toque buscando el balón Se va por la banda izquierda, Saque a favor de El Tigre Poseyendo la esférica por el centro, se adelanta El número 7, pase mal ejecutado Que se va por la banda derecha Desde su perspectiva Puerto La Cruz con el balón Posicionado perfectamente, el disparo Que no entra El Tigre Disparo Que rebota en la defensa y se adelanta Puerto La Cruz El golazo Gol Para Puerto La Cruz Primer tanto En el primer tiempo A favor de la camiseta blanca De este encuentro El Tigre El Tigre con el balón Hacia la parte céntrica Buen pase Y resulta en falta La distancia respectiva Al saque libre Lo va a cobrar el capitán Con el número 13 Pase a la izquierda Hay una Saque a favor de Puerto La Cruz Quien se alza con el balón De banda a banda Respectivo toca la técnica Hacia el centro El pase interceptado Por el equipo del Tigre Ahí está nuevamente El disparo Comienza esta jornada En buena posición El disparo Que resulta En el segundo tanto Tan solo escasos minutos De haber comenzado El primer tiempo Este primer encuentro De esta segunda jornada Ya se hace ver El segundo golazo Cortesía de Puerto La Cruz Pero aún hay oportunidad Porque queda suficiente tiempo Para remontar Puerto La Cruz Está dispuesto a darle vuelta Al marcador Y se alza con el balón Pero el Tigre Posee la bola En este momento El Tigre La continua El pase habilitado Que lo posicionan Zona de ataque Infructuosamente Corta La Cruz El 12 por la derecha La recibe el pase En buena posición Intercepta Golazo Dos por una El marcador Hay oportunidad de remonte Queda mucho tiempo De partido todavía Así que nada Está definido aún El 1 al 12 De izquierda a derecha En banda Puerto La Cruz La pierde Pero le conceden El saque La posesión del balón A los pies de Puerto La Cruz El buen La buena jugada El toque Pero intercepta La camiseta Número 21 Eleva el balón Perdiendo Por la banda derecha Puerto La Cruz De una caída Reclamada Que no resulta en falta Y un disparo Al arco Que repelen Las manos del arquero Tiro de esquina Cortesía De Expo Hogar Corta La Cruz Dispara Por la parte superior Del travesaño Y el Tigre Se alza con el balón Disparo Fallido Por la derecha Dos por uno El marcador Puerto La Cruz Con la esférica La banda derecha Y a la banda izquierda Bueno Es el pase habilitado Que se va A la línea de meta Disparo Disparo A las manos del arquero Por parte del Tigre Ha salido Ha salido a la bola Saque Tiro de esquina Favor del Tigre Y Puerto La Cruz Y Puerto La Cruz Se acuerda con el balón Por la parte derecha En la zona de ataque Buena posición Hay una falta Contundente Amarilla La rejeta amarilla Y el árbitro discute Con el jugador Tiro libre Favor de Puerto La Cruz Podría ser el tercer tanto Aplazó los pocos minutos De haber iniciado El primer tiempo Y el golazo Que se deja ver En el travesaño Izquierdo Rebota la bola Tres por uno A favor De Puerto La Cruz El marcador Saque de banda A favor El Tigre Y el disparo La quería Que no logre Su cometido Y el Puerto La Cruz Se sacó del balón Y lo recupera nuevamente El Tigre En zona de ataque Busca quizás El disparo El pase Disparo Que se va a las nubes Y no vio la luz ¡Gracias! 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 Hay un tiempo Cortesía de Expo Hogar Tiendas 2x1 Al Yama Restaurant Super Budir Sport Supermarket Free Auto Limar Más 58 Mega Pharma Clínica La Victoria Trajes La Preferida Y Moragas Visión Totalmente en vivo A través de las pantallas De Inexoft Por YouTube Nos puedes observar Estamos en el Club Social Árabe De Maturín En la segunda Jornada Volvemos al partido Con Puerto La Cruz En la punta Tres por uno Hora No O Fire Tres por 두 Vuelen O Tres por tres 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 Sonido Tres por tres Tres por���das ¡Gracias! 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 El Tigre con el balón nuevamente disparó por la banda derecha la banda izquierda número 10 a la derecha nuevamente el Tigre buscando abrirse paso por el saque de banda a favor del Tigre ahí está el número 10 buscando la entrada del pase bien ejecutado mal recibido nuevamente recupera el Tigre ¡Gracias! 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 Se come a uno, se come a dos y pasa pero pierde el balón el marcador 4 a dos favor de Puerto la Cruz ¡Gracias! 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 marís También el balón nuevamente en el centro del campo, hay oportunidad desperdiciada el pase que no logra lugar, roba balón el tigre la caída es contada como falta produciendo entonces el penalti a favor del tigre 4 por 2 hasta el momento este podría ser un acercamiento a la remontada por parte del tigre que es el número 10 quien va a cobrar a cobrar el disparo que no vio la Lucy no hubo el gol y el tigre sigue posesión del balón saque de banda a favor del tigre recupera nuevamente porta la cruz el balón por la parte central se hace camino buscando el ataque rebotado en la defensa se va por la línea de meta saque a favor del tigre a favor a favor a favor a favor a favor Disparo Que se pierde En las manos del arquero Hacia el tiro de esquina A favor del Tigre Hay un disparo contundente Que rebota nuevamente El afaldo de la arquera de Puerto de la Cruz Concediendo nuevamente El tiro de esquina A favor de la camiseta Rosa Negra Cobrado el córner Hay un disparo que se va hacia la nada Y se pierde Fuerte la Cruz lucha Por la pelota y la pierde Un pase que se va Hacia la banda izquierda Puerto de la Cruz con la esférica Hacia la banda derecha Buen pase interceptado por el Tigre Hay ventaja, hay oportunidad Y el gol Por poco Veía la luz y El buen pase Gol Favor de Puerto de la Cruz Y hace su reverencia Agradeciendo por el honor De haber anotado este tanto El tanto número 5 Favor Puerto de la Cruz 5 por 2 En el primer tiempo Todavía hay oportunidad Y el Tigre la eleva Por encima del travesaño Buena cabeceada Despejada por la Quería De Puerto de la Cruz El tiro de esquina A favor del Tigre Ahí está el pase Hacia la parte de atrás Hay un disparo A las manos La Quería Un intento de remontada Con el gol Que no ve la luz Y se disputa el balón Entre piques Nuevamente el Tigre Con el balón El pase interceptado Por el capitán De Puerto de la Cruz Se va El pase a la derecha Muy adelantado Muy atrasado Que no logra recuperar Nuevamente el Tigre Con el balón Interceptado el pase Hay Campo para avanzar El nuevamente recupera Balón El número 21 Quedan escasos Diez segundos Para culminar El tiempo Y se acaba Este Primer tiempo Quedando el marcador Cinco goles Por dos Favor de Puerto de la Cruz Agradecemos a nuestros anunciantes Expogar Todo en un solo lugar Tiendas dos por uno Al llama restaurante Super Budir Sport Supermarket La Paz Frío Auto El Imar Más 58 Megafarma Clínica La Victoria Trajes La Preferida Y Bonagas Visión Quien nos estará acompañando En el último día de esta transmisión La gran final En transmisión conjunta Con Bonagas Visión Más cobertura Ya regresamos Farmacia Farmacia Bodegón Juguetería Muebles Hogar Comedores Y mucho más Expogar Todo en un solo lugar Avenida La Paz Maturín Cadena de tiendas Dos por uno Ropa Zapatos Accesorios Y más Centro Comercial Virgen del Valle Parque Morichal Y Centro Comercial La Cascada Con más de 17 años de experiencia Aljana Restaurante Te ofrece Los mejores platos Para que Deleites tu paladar Avenida Fuerzas Armadas Cruce con calle Cumaná Super Monir Sport Líderes en deporte Ropa deportiva Uniformes Medallas Trofeos Y mucho más Calle Escue Y Centro Comercial Monagas Plaza Maturín Panadería Charcottería Farmacia Bodegón Productos nacionales E importados Supermarket La Paz Avenida La Paz Frente a Six Maturín Lo mejor En pinturas Y todo en refrigeración automotriz Comercial E industrial Ubícanos en Avenida Rivas Cruce con Arriojas Prío Auto El Imar Más 58 Shop Maturín Teléfonos celulares Y accesorios De última generación Somos agentes autorizados Digitel Ubícanos en Maturín Y en Lechería Megafarma En sus 12 sedes Te ofrece Los mejores productos farmacéuticos Y los mejores precios 24-7 Megafarma Siempre cerca Siempre contigo Instituto Médico Especializado Victoria 30 especialidades Para brindar atención Y servicio Clínica La Victoria Una clínica humana Y eficiente La preferida Tienda física Y online Ropa para caballeros Con marcas exclusivas 100% originales Envíos A todo el país La preferida Maturín Inter Canal 11 Supercable Canal 20 Planet Odegón Juguetería Muebles Hogar Comedores Y mucho más Expo Hogar Todo en un solo lugar Avenida La Paz Maturín Cadena de tiendas Dos por uno Ropa Zapatos Accesorios Y más Centro Comercial Virgen del Valle Parque Morichal Y Centro Comercial La Cascada Con más de 17 años de experiencia Aljana Restaurant Te ofrece Los mejores platos Para que Deleites tu paladar Avenida Fuerzas Armadas Cruce con calle Cumaná Super Monir Sport Líderes en deporte Ropa deportiva Uniformes Medallas Trofeos Y mucho más Calle Escube Y Centro Comercial Monagos Plaza Maturín Panadería Charcutería Farmacia Bodegón Productos nacionales E importados Supermarket La Paz Avenida La Paz Frente a Cix Maturín Lo mejor en pinturas Y todo en refrigeración automotriz Comercial E industrial Ubícanos en Avenida Rivas Cruce con Arriojas Prío Auto El Imar Más 58 Shop Maturín Teléfonos celulares Y accesorios De última generación Somos Agentes autorizados Digitel Ubícanos en Maturín Y en Lechería Megafarma En sus 12 sedes Te ofrece Los mejores productos farmacéuticos Y los mejores precios 24-7 Megafarma Siempre cerca Siempre contigo Instituto Médico Especializado Victoria 30 especialidades Para brindar atención Y servicio Clínica La Victoria Una clínica Humana Y eficiente La preferida Tienda física Y online Ropa para caballeros Con marcas exclusivas 100% originales Envíos a todo el país La preferida Maturín Inter Canal 11 Supercable Canal 20 Planet INTV Canal 9 Cable satélite Canal 15 Monagas Visión Más cobertura Farmacia Bodegón Juguetería Muebles Hogar Comedores Y mucho más Expo Hogar Todo en un solo lugar Avenida La Paz Maturín Cadena de tiendas 2x1 Ropa Zapatos Zapatos Accesorios Y más Centro Comercial Virgen del Valle Parque Morichal Y Centro Comercial La Cascada Con más de 17 años de experiencia Aljana Restaurant Te ofrece Los mejores platos Para que Deleites tu paladar Avenida Fuerzas Armadas Cruce con calle Cumaná Super Monir Sport Líderes en deporte Ropa deportiva Uniformes Medallas Trofeos Y mucho más Calle Escúe Y Centro Comercial Monagas Plaza Maturín Panadería Charcutería Farmacia Bodegón Productos nacionales E importados Supermarket La Paz Avenida La Paz Frente a Cix Maturín Lo mejor en pinturas Y todo en refrigeración automotriz Comercial E industrial Ubícanos en Avenida Rivas Cruce con Arriojas Prío Auto El Imar Más 58 Shop Maturín Teléfonos celulares Y accesorios De última generación Somos agentes autorizados Digitel Ubícanos en Maturín Y en Lechería Megafarma En sus 12 sedes Te ofrece Los mejores productos farmacéuticos Y los mejores precios 24-7 Megafarma Siempre cerca Siempre contigo Instituto Médico Especializado Victoria 30 especialidades Para brindar atención Y servicio Clínica La Victoria Una clínica Humana Y eficiente La preferida Tienda física Y online Ropa para caballeros Con marcas exclusivas 100% originales Envíos a todo el país La preferida Maturín Inter Canal 11 Super Cable Canal 20 Planet INTV Canal 9 Cable satélite Canal 15 Monagas Visión Maturín San Juan Material Su David Más Clínica La Sequence 是 Vo Youtube Monagas Visión En Lac Llega H carbon ¡Vamos! 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 Y así comienza entonces el segundo tiempo. 5 a 2 el marcador favor de Puerto Lacruz en la camiseta blanca. Y el tigre en la camiseta negra con rosa. Ocupsi. Oportunidad de remonte. Existe todavía 20 minutos de juego. El capitán con buena estrategia. Buscando la habilitación, el pase elevado que intercepta a la defensa contraria. Y es vuelto a los pies del tigre. Están buscando la técnica de entrada y el disparo que rebota. Sobre el cráneo del número 5 de Puerto Lacruz. Despejando la bola hacia el tiro de esquina. Descobrado y despejado, disparado. Recibe la arquería del tigre. Se va por la banda derecha Hay un disparo Que no pudo recibir Número 5 Y se pierde por línea Y se pierde por línea Y se pierde por línea Arreglando detalles logísticos Y es Puerto de la Cruz que empose el balón Y el Tigre se hace con él Van el disparo que va por la Lateral derecha de la arquería contraria Y la posee Las manos de él Arquer contra él que dispara y se va El Tigre nuevamente se hace con el balón Hay una falta En el área A favor de Puerto de la Cruz Es un tiro libre Penalty Pero es muy cerca Hay peligro para el Tigre El número 10 Ha de cobrar el disparo Que resulta En gol Por el travesaño derecho De la arquería Y ahora el marcador son Seis goles por dos Por favor Puerto de la Cruz El Tigre con la Una pelota Que casi nos golpea en la mesa técnica Hubo peligro para nosotros por segundos Gracias El disparo con tu dente del Tigre Hay una falta A favor del Tigre Tiro libre El pase por el lado Lateral derecho Que dispara Como mala perdida Hacia afuera del campo De juego De juego De una malarollita Tiro ni otra Hei Tiro ni otra Quisim Tiro ¡Sie Tiro 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 ¡Gracias! Y es Puerto de la Cruz quien posee el balón ahora Pequeño arreglo logístico Que justifica mi ausencia en la voz sobre unos segundos Ahora sí, mejor posición estoy narrando Con toda la energía, Puerto de la Cruz y el Tigre 5 por 2 el tanto Del marcador y el disparo al Tigre que se habilita Y la cabeza del pelotero Hace su trabajo en frenar la bola Evitando así el tanto Puerto de la Cruz Con la posición del balón Disparo de Puerto de la Cruz que se va hacia la nada Saque de banda a favor del Tigre Puerto de la Cruz con el gol del pase habilitado Que podía resultar en gol Y todavía oportunidad del remate recuperado por el Tigre que se hace con la victoria Se aproxima Hacia la zona de ataque Buen el pase Bastante ardo la defensa Cabe el subjetivo Y despeja la pelota hacia atrás Y hay un intento de disparo Que no verá el uso Nuevamente Puerto de la Cruz con la pelota La arquería Recibe y despeja Y el Tigre para la puntera La Podrosa Derecha de la arquería De Puerto de la Cruz Despeja en la pelota Con éxito Encontrarlo Aplausos 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 Tiempo para ambos equipos. 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 de estrategia de Puerto Lacruz el pase que se va por la banda izquierda Puerto Lacruz con posición del balón oye lo que dije se apaga la luz como uno lo pone para ok pero para que saque de banda a favor de El Tigre disparo con la derecha que se va por la la redundancia derecha de la arquería saque de metas la tiene el Tigre Puerto Lacruz por la banda izquierda se aproximan hacia el aire de ataque y el pase estaba habilitado pero nadie lo recibe el Tigre con el balón con buena estrategia saque de banda a favor de El Tigre falta tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Puerto Lacruz si no me equivoco es por el zapato que salió o se lo sacó lo cual está constituido como una falta falta tiro libre para El Tigre cobrado y el pase estaba perfecto pero no hubo recepción un saludo Aplausos Saque de banda a favor del Tigre Posicionado Y el disparo con la mutera que se va hacia la izquierda De la arquería sin lograr su objetivo Cuarto de la cruz con la Esférica por la banda derecha El pase hacia el centro Buena ejecución y pérdida de balón Saque de banda Recibe al Tigre ahí, se le va Posee el puerto de la cruz Regresa Y pierde el balón Andrés saque de banda favorable Al Tigre En buena posición El puerto de la cruz recupera al balón Tiene bastante ventaja, la arquera está solo Hay oportunidad del gol, el pase que no Lo recibe Desperdicio de la oportunidad Error de precisión allí Hay tiempo Paramos equipos Llevado de la cruz Gracias Del largo de la cruz Y aquí Se va a hacer A Diabolo En el agua En el agua around Océ En el agua En el agua Habilitado el pase Y que se pierde Puerto La Cruz con la esférica Hubo cambios de jugadores Nuevamente Puerto La Cruz Haciendo el toque y toque En la parte central esperando que el Tigre Se acerque para ejecutar su técnica Y el pase que parecía bueno Pero es receptivo Receptado por el Tigre Saque de banda a favor del Tigre Posición del balón en la parte central El centro que se pierde Lo recibe Puerto La Cruz Y se le va Saque de banda derecha Pelota que golpea El ciclón en frente de mí Narices el disparo El pecho del arquero Que por suerte no fue gol Tiro de esquina Cortesía de Va 58 Lo máximo En equipos electrónicos Y tecnología El Tigre con la posición del balón La posición del balón Hay una Mano Puerto La Cruz Puerto La Cruz con la esférica Por la banda lateral izquierda Domina el balón Buscando la entrada Hay el pase Le vamos para la izquierda Hay un disparo al arco Que se va muy elevado Y no logra su cometido El Tigre Ahí está El Tigre con el balón Hay peligro en el área Pero es perdido Por la banda izquierda Saque A favor del Tigre Quedan pocos minutos Para culminar Este segundo tiempo Y el Tigre Debería sacar las garras Para remontar El puntaje 5 por 2 Favor De Puerto La Cruz Tres puntos de ventaja Aún ha ido Por 3 El gol Gol Lazo De Puerto La Cruz El sexto tanto Que posiciona A Puerto La Cruz Con una ventaja De 4 puntos por encima Y Se acaba el partido En los últimos segundos En otro último tanto Y así termina 6 por 2 A favor de Puerto La Cruz Gracias a nuestros excelentes anunciantes Gracias a nuestros excelentes anunciantes Para que la pantalla Nos vemos en el próximoelia Minato res ¡Gracias! 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 Avenida La Paz, Maturín Cadena de tiendas 2x1 Ropa, zapatos, accesorios y más Centro Comercial Virgen del Valle Parque Morichal Y Centro Comercial La Cascada Con más de 17 años de experiencia Aljana Restaurant Te ofrece los mejores platos Para que deleites tu paladar Avenida Fuerzas Armadas Cruce con Calle Cumaná Super Monir Sport Líderes en Deporte Ropa Deportiva Uniformes Medallas Trofeos Y mucho más Calle Escue Y Centro Comercial Monagos Plaza Maturín Panadería Charcutería Farmacia Bodegón Productos Nacionales E Importados Supermarket La Paz Avenida La Paz Frente a 6 Maturín Lo mejor en pinturas Y todo en refrigeración automotriz Comercial e industrial Ubícanos en Avenida Rivas Cruce con Arriojas Frío Auto El Imar Más 58 Shop Maturín Teléfonos celulares Y accesorios de última generación Somos agentes autorizados Digitel Ubícanos en Maturín Y en Lechería Mega Pharma En sus 12 sedes Te ofrece Los mejores productos farmacéuticos Y los mejores precios 24-7 Mega Pharma Siempre cerca Siempre contigo Instituto Médico Especializado Victoria 30 especialidades Para brindar atención Y servicios Clínica La Victoria Una clínica humana Y eficiente La preferida Tienda física Y online Ropa para caballeros Con marcas exclusivas 100% originales Envíos a todo el país La preferida Maturín Inter Canal 11 Super Cable Canal 20 Planet INTV Canal 9 Cable satélite Canal 15 Monagas Visión Más cobertura Se preparan Farmacia Bodegón Juguetería Muebles Hogar Comedores Y mucho más Expo Hogar Todo en un solo lugar Avenida La Paz Maturín Cadena de tiendas Dos por uno Cambia el link Cambia el link El link va a cambiar El link de la transmisión Y también Anos Enserte Taparece Anos Clín Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todo para el inicio El pitazo que inicia el partido Maturina en casa Puerto 2 de visitante Y una buena vez El ataque contundente Buscando oportunidad de gol En los primeros segundos Sin conseguirlo El saque de banda bien ejecutado Pero Puerto Ordaz la despeja Hacia la línea de meta contraria Maturin posee el balón Se aproxima el saque de banda A favor de Puerto Ordaz Disparo Puerto Ordaz con el balón En la zona de ataque Peligrando Maturin Pero recupera el balón Se va por la banda izquierda Saque de banda a favor de Puerto La Cruz Maturin en posesión del balón Por buena posición Y una caída Condenada como falta El árbitro indica la posición Del cobre El capitán del equipo Hace los honores Hace los honores Cobrado el disparo A las manos de la alquería Despejado por el lateral izquierdo Maturin con balón Buen pase Pero que buena posición Perdida Error de precisión De cara al gol Puerto Ordaz con la pelota La centra Hacia la banda derecha No recuperada Por el capitán Saque de meta A favor de Maturin Pedida el balón Por parte de Maturin Puerto Ordaz Se hace con el balón Maturin recupera Por la mano izquierda Sigue avanzando El pase es el centro Bien habilitado Pero la defensa despeja Conseguiendo el tiro de esquina Cortesía De Mega Farma Disparo Perdido Y el disparo A la derecha Perdido también Saque de meta A favor de Puerto Ordaz Falta Evidente El capitán El capitán número 10 Está En el suelo Intenta Estirar un poco Las piernas Para Levantarse nuevamente Estreción de mano Estreción de mano Mostrando por supuesto La ética deportiva De ambos equipos Saque libre A cobrar Por el número 8 El disparo Que rebota en la defensa El otro Remate Que no da lugar La posee nuevamente El número 11 Puerto Ordaz Con el balón Con la banda izquierda Se va Saque de banda A favor De Manturín El capitán de Manturín La tiene De vuelta A la banda derecha El pase De vuelta A la banda izquierda El toque Toque Nuevamente A la izquierda Nuevamente Ahora el centro Intenta Abrice el paso Por la derecha La posee El pase Perfecto Que nuevamente No se ha aprovechado Otro error de precisión Por parte de Manturín Y Puerto Ordaz La centra Hasta el área De la izquierda Contraria Sin efectos Manturín con el balón Nuevamente La esférica La domina Pero el centro El capitán Pasa a la banda derecha Saque lateral Maturín con el balón Intenta Desplazarse Y el disparo Que va a las manos Del arquero Concediendo El saque De banda A favor De Manturín El árbitro Le exige La distancia Respectiva A Puerto Ordaz La tiene Maturín Buscando oportunidad Chute El pase Interceptado Perdido No perdido Recuperado por Maturín En la bola de ataque Puerto Ordaz El capitán Avanza por la lateral izquierda Y la caída Nuevamente Manturín Nuevamente Con el balón El pase Habilitado Nadie La recibe Manturín Puerto Ordaz En contienda 0-0 el marcador Todavía En este primer tiempo Maturín Intenta Alzarse Con la victoria Con la victoria En casa El club social Árabe Maturín No No es la galleta Es el club social Árabe De Maturín Cabezazo Que se va Por el lado izquierdo De la arquería Saca de meta A favor De Puerto Ordaz Cáles Vivo Rápido , vivo 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 tarjeta amarilla para el técnico después de Tordaz por comportamiento antideportivo según el árbitro Maturín con la posesión del balón Puerto Tordaz la recupera va en avance por la mitad de la cacha y la pierde Maturín la recupera en buena zona oportunidad de gol, el ataque y el pase interceptado, disparo de remate ¡Golazo! Maturín anota el primer tanto con un remate ejecutado por el capitán Maturín una Puerto Tordaz cero tiro de esquina a favor de Puerto Tordaz tenemos oportunidad de ataque en el área de peligro el posible cabezazo que no era el uso error de la alquería de Maturín ahí saque libre a favor de Maturín ahí está Maturín nuevamente es el área de ataque buscando ponérsela más difícil a Puerto Tordaz Maturín con la esférica por la parte central buscando el ataque ahí está nuevamente toque y toque abriendo la defensa hay uno de paréntesis en Pujón, falta a favor de Maturín, sí señor hubo un Pujón no le gusta el capitán no le gusta el capitán de Puerto Tordaz hay un tiro libre a favor de Maturín tarjeta amarilla para el número 13 disparo que rebota en la defensa perdiéndose en la banda izquierda tiempo solicitado por el técnico de Puerto Tordaz hay un aparente disguste desde mi perspectiva por parte del técnico de Puerto Tordaz podría ser por el arbitraje definiendo nuevas estrategias y arreglando los puntos para lograr la remontada todavía hay oportunidad una posada a favor de Maturín una posada a favor de Maturín de vuelta al centro del campo o mejor dicho a la banda izquierda saque de banda derecha entonces para Puerto Tordaz el pase elevado que nadie recibe se va a las manos de la alquería de Maturín Maturín intenta liberar pierde el balón recupera en posición la defensa retira nuevamente Puerto Tordaz intento fallido pero en posición del balón buen pase despejado disparo fallido por el lado derecho de la alquería en una casa se hace con el balón y hay una oportunidad de gol desperdiciada mala ejecución saque de meta a favor ahora de Maturín hacia la banda izquierda se pierde la esférica saque de banda a favor de Puerto Tordaz ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Fuertos de la zona por la banda izquierda, el capitán la pasa, el cambio de banda. Ahí está el pase bastante habilitado, la arquería, que defiende con elegancia. Ahí, buen paso, posiciona todavía el balón y la pierde Maturín ahora en posición del balón. Buen pases, uno, dos y tres, que se le va por la banda derecha. Saca de banda a favor de Puerto Rico. Saca de banda a favor de Puerto Rico. Cobrado de una buena mesa. El ocho y el diez. El capitán Maturín tiene oportunidad. El arquero se adelanta y despeja la pelota. Hacia la línea de meta. Nuevamente el pase de Maturín, otra vez habilitado. ¡Viente! Pero qué ha pasado, pero qué ha pasado. La cancha totalmente sola, pero un error de precisión en el disparo. A pesar de estar muy cerca, que resulta en el no marcador del gol. Disparo que se pierde en la línea de meta. Contraria saque. Favador Puerto Rico. Por la izquierda. Manturín se alza nuevamente. Posiciona. Y es perdido. Recupera nuevamente el intento. Y el remate queda para el delantiro. Disparo. Que no vio la luz. ¡Vamos! 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 En buena posición, de mano a mano, arquería a arquería. Por la banda izquierda, Maturín al centro nuevamente. Nuevamente a la izquierda. ¡Vamos! Buscando el pase de la oportunidad. ¡Vamos! Ahí está. La tiene. Posición de ataque. Falta. Hay un cambio del número cinco al número trece. Puerta atrás. Con el balón. Saca de banda. ¡Vamos! 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 Y Puerto Ordaz buscando la entrada Buscando la oportunidad Ahí está en buena posición La receta de la defensa Puerto Ordaz se adelanta El cabezazo retiene la bola Pero recupera Matujín nuevamente Devuelve el ataque Y todo ocurre tan rápido Que ni siquiera me da tiempo de narrarlo Pero aquí estamos Puerto Ordaz en posición En posesión del balón Por la banda derecha el capitán Buscando posible centro La cambio de banda a la izquierda Perdida Tiempo A favor de Matujín Totalmente en vivo Por la señal de Inexoft TV A través de YouTube La nueva tecnología La nueva forma de ver televisión Desde el Club Social Árabe De Maturín El 16º Campeonato Nacional Interclub Árabe Copa Antony Dayar Cortesía de nuestros anunciantes Expo Hogar Todo en un solo lugar Tiendas 2x1 Al Yama Restaurant Super Murir Sport Supermarket La Paz Frio Auto El Imar Más 58 Shop Lo máximo en tecnología Vega Pharma Clínica La Victoria Trajes La Preferida Y Monagas Visión Mila S Dos T Centro Saque de banda a favor de Maturín Se reinicia a correr el tiempo El contador Que continúa Este partido Con un puntaje de 1 por 0 a favor de Maturín Puerto Ordán todavía tiene oportunidad de remontar Mal pase Le concede el tiro de esquina a Maturín Saque de banda a favor de Puerto Ordán El disparo Hacia la banda derecha Pase elevado que se pierde en los pies de Maturín En posición del balón Capitán y defensa En conjunción A la banda derecha se va Se lo come No es interceptado el balón Y el pase con buena posición Nuevamente Maturín Y el disparo Que rebota en la pierna número 13 Hacia el saque de banda a favor de Maturín Cobrado el saque y el intento de disparo que no se ejecuta Y nuevamente Rebota y un remate Oportunidad De disparar nuevamente Maturín Excelente pase habilitado Y el golazo Golazo Cortesía De Maturín Expo Hogar Todo en un solo lugar Maturín Se alza 2 por 0 Y la hinchada lo celebra con entusiasmo Nuevamente Maturín Con el dominio del balón En buena posición Y se va por la banda derecha La esférica A favor de Puerto Ordán Saque de banda Maturín Se acepta el balón En buena posición Hay oportunidad de ataque Y no puede ser Otro gol El tercer tanto Poniendo a Puerto Ordán En una contundente desventaja A esta altura del partido Es posible remontar todavía Pero cada vez es más difícil Maturín no se queda atrás En casa Haciendo de las suyas Desde el club social árabe de Maturín Por las pantallas de Inexov Quien les habla es su servidor Ángel González La voz versátil Mucho cariño para todos ustedes Recuerden Suscribirse al canal Activar la campana De notificaciones Para no perderse Ninguno de nuestros eventos Estaremos transmitiendo Hasta el día domingo El décimo sexto campeonato nacional Interclub árabe Déjanos sus comentarios En el chat directo Apoyando a sus equipos Sus opiniones Sus comentarios Son importantes también para nosotros Gracias por estar en sintonía Maturín con el toque-toque Abriéndose paso En medio de la defensa Por la banda izquierda Danzan Posible intercepto No descantado Ahí está Maturín nuevamente El pase habilitado Que lo pone en buena posición Y desperdiciada la oportunidad Un error de precisión Que de no haber ocurrido Puro significar El cuarto Tanto Para Maturín Sentenciando peligrosamente El resultado final Pero No ocurrió Tres por cero Todavía puede ser posible La remontada Para Puerto Ordaz 50 segundos Para la culminación De este Primer tiempo Maturín se alza Tres por cero Todavía hay oportunidad Y Puerto Ordaz No recibe El centro Mala ejecución Del balón Que le pudo costar La posesión De la esférica Sanca de banda A favor de Puerto Ordaz Pocos segundos Para culminar Y se canta Sí Efectivamente Se acabó el primer tiempo Tres por cero A favor de Maturín Gracias a nuestros Excelentísimos Anunciantes Expo Hogar En todo en un solo lugar Tienda 2x1 Aljana Restaurar Super Uniresport Supermarket Frio Auto Elimar Más 58 Mega Pharma Clínica La Victoria Trajes La Preferida Y Monagas Visión Nos vemos en breve No se despeguen De la sintonía Del 27 al 30 de octubre Disfruta La Gran Vergrina 16º Campeonato De Fútbol Sala Interclub Árabes Copa Anthony Nayar Desde el Club Social Árabe De Maturín Totalmente en vivo A través de YouTube Por las pantallas De InemSoft TV Farmacia Bodegón Juguetería Muebles Hogar Comedores Y mucho más Expo Hogar Todo en un solo lugar Avenida La Paz Maturín Cadena de tiendas 2x1 Ropa Zapatos Accesorios Y más Centro Comercial Virgen del Valle Parque Morichal Y Centro Comercial La Cascada Con más de 17 años de experiencia Al Llana Restaurante Te ofrece Los mejores platos Para que Debeites tu paladar Avenida Fuerzas Armadas Cruce con Calle Comaná Super Monir Sport Líderes en Deporte Ropa Deportiva Uniformes Medallas Trofeos Y mucho más Calle Escude Y Centro Comercial Monacos Plaza Maturín Panadería Jercotería Farmacia Bodegón Productos Nacionales E Importados Supermarket La Paz Avenida La Paz Frente a Six Maturín Siempre Cerca Siempre Contigo Instituto Médico Especializado Victoria Treinta especialidades Para brindar atención Y servicio Clínica La Victoria Una clínica Humana Y Eficiente La Preferida Tienda Física Y Online Ropa para Caballeros Con marcas exclusivas Cien por ciento Originales Envíos a todo el país La Preferida Maturín Inter Canal Once Super Cable Canal Veinte Planet Monagas Visión Más Cobertura ¡Gracias! 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 La sanción allí por parte del árbitro Tiro libre a favor de Maturín Cortesía de Super Mundial Sport Líderes en deporte Con todos los uniformes y equipamientos Para cualquier disciplina deportiva En la ciudad de Maturín Mundial Sport Se cobra El número cinco y el pase Que llega en buena posición Puerto Ordaz No recupera balón Y ahí Maturín lo tiene nuevamente Maturín quiere sentenciar contundentemente Con el cuarto tanto el resultado Y no darle oportunidad de remontada a Puerto Ordaz Hasta el momento tres por una Tiro de esquina Cortesía de más 58 shop Que se va por la línea de meta a favor Nuevamente de esquina y el disparo a la cancha Recibido Por la arquería y a la falta Saque a favor de Puerto Ordaz Estaba buscando la entrada Y el tiro de mano a favor Elevado el pase Recibido al pecho Buscando la oportunidad Pelea la pelota y la pierde Números Saque de banda Todo ocurre tan rápido No me da tiempo ni de agarrarlo Es lo que me encanta De Spool Bozada Saque de meta a favor de Puerto Ordaz Que no lo recibe nadie La respuesta El guardamiento contrario Saque de banda Interceptado el pase Se recupera Maturín En posición ventajosa Espacio para oportunidad Y el disparo que no lo recibe nadie Todavía hay posibilidades Pero Puerto Ordaz se hace con la posición de la esférica Maturín nuevamente Se recupera con buena posición Hay oportunidad de gol Y... No ocurre Saque de meta a favor de Puerto Ordaz No El futuro de esquina A favor de Maturín Cobrado y el disparo Que se va Ahora sí No, nuevamente Tiro de esquina Contesía de embutir Sport Líderes en deporte Maturín con la esférica Nuevamente Posición ventajosa Oportunidad de ataque Está por la esquina Y el... Tiro de esquina ¡Aquí está! Ahí está Maturín con la esférica Nuevamente posicionando Buscando Buscando devolverse Se le va por la izquierda Maturín nuevamente Con la esférica Y Puerto Ordaz Con determinación De lograr la remontada El 3 por 1 Le da bastante oportunidad En el tiempo que queda Cualquier cosa puede ocurrir Maturín en el área de ataque Hay oportunidad Buen pase Oportunidad de disparo No La pigan las brazos En las manos del arquero Nuevamente Nuevamente el capitán La devuelve Número 10 Por la parte central Busca la entrada Ahí está el pase Por el lado Lateral Que se pierde Puerto Ordaz Puerto Ordaz con la esférica Por la parte central Buscando la entrada Buena oportunidad El disparo Que no vio la luz Hay una Golpe allí Una lesión Al arquero De Puerto Ordaz Quien pide tiempo Para su recuperación Ahí está El saque cobrado Por Maturín Se posiciona en buena posición Ahí está buscando la entrada Hay oportunidad Pero la pierde Puerto Ordaz se remonta Saque de banda A favor Maturín nuevamente Sombrero Se va Puerto Ordaz dispara Sin conseguirlo Sin conseguirlo Manturín con la esférica Por la parte central Toma balón Por la banda izquierda Buscando La entrada Ahí está en buena posición Nuevamente avanza Ahí está Saque de banda A favor de Puerto Ordaz Fuerte Fuerte Raúl Fuerte Saca de Wanda Madurin Con la Férica buscando la entrada Ahí está, ayuda No, no hay falta El centro elevado Que lo recibe Puerto Ordaz Y recupera balón Falta Distancia le pide el árbitro Tiro libre, favor de Puerto Ordaz Disparo a la espalda El número 9 de Madurin Puerto Ordaz Puerto Ordaz Banda derecha Se va Ahí está Está bastante fuerte la defensiva de Madurin No quieren dar la oportunidad De remontada En 3 por 1 No quieren mantener Si es posible aumentar Racha La falta A favor de Madurin Tiro libre Cobrado por el capitán De la selección de caza Club Social Árabe de Madurin Y un disparo Saque de Wanda A favor de Madurin Puerto Ordaz Con la esférica El pase Que se va Por la banda izquierda Puerto Ordaz No quiere perder el balón Maturin Se alza nuevamente Por El área central Puerto Ordaz La recupera En buena posición Hay oportunidad de ataque Que espero La defensa despeja El saque de Wanda La defensa despeja La defensa despeja Si es un par daquina La defensa despeja Dice Ajo 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 Turing se cae Ahí Puerto Ordaz se hace con el balón En la zona de ataque Saque de banda Tiempo Solicitado por el equipo técnico de Maturín y Puerto Ordaz Las respectivas correcciones, instrucciones, sugerencias La hidratación Para lo que será el último fragmento De este segundo tiempo En el cual se determinará La victoria De cualquiera de los dos equipos Tres por una a favor de Maturín No se despeguen No se despeguen No se despeguen No se despeguen ¡Suscríbete! 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 Estoy de vuelta, aquí estamos Ahí estamos, continuemos con la narración. Un pequeño break. Ahí estamos, Maturín en posición del balón. Sanque de banda, favor de Puerto Galán. Tiempo. Nuevamente se solicita el tiempo por parte del equipo técnico de Puerto Ordaz. Para realizar los respectivos ajustes. Falta poco tiempo para culminar este evento. Y la victoria es inminente para Maturín, pero cualquier cosa puede pasar. Vamos a empezar. 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 ¡Gracias! 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 Y Puerto Donas se hace con el balón por la parte derecha buscando la entrada y va el balón, saque de banda. ¡Gracias! 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 Aquí lo tiene. Puerto Donas con el balón. El técnico de Puerto Donas. exige desde su posición gritando el cumplimiento de sus instrucciones tiro libre a favor de Maturín 3 por 1 al marcador esta podría ser una oportunidad de gol esperemos que suceda lo que tenga que suceder disparo recibido por el arquero y de vuelta a la algería contraria saca de venta a favor de Maturín el señor lo tiene Maturín nuevamente en buena posición está para el ataque, el pase a la banda y el centro que lo recibe de pecho hay oportunidad y se va por la banda puerta de atrás con el balón busca la entrada y Maturín se la devuelve viene buena posición, hay oportunidad el capitán con esférica en el parte central nuevamente el toque y toque buscando abrir la defensa el disparo a la zona clara al arco y el despeje de la defensa y concede el saque de la banda y concede el saque de banda a favor de Maturín el arquero sale del área hay oportunidad de gol ha quedado solo el arco disparo disparo hacia el área izquierda no concretaron el gol pero hubo bastante oportunidad sin embargo la defensiva de Puerto de Danas logró su cometido evitando así lo que sería el cuarto tanto y ahora en posición de ataque el disparo certero que no vio la luz y despeja saque de banda a favor de Puerto de la Cruz y ahora en posición de ataque Maturín Maturín con el balón se queja el puerto de la Cruz Puerto de Danas se queja por con el árbitro ahí está el capitán una pasa a la banda izquierda Puerto de Danas con el balón buscando la remontada le queda cada vez unos tiempos Maturín nuevamente se alza con el balón y el chute por supuesto la falla en la precisión la de las condiciones del chute resulta en el fallido intento de gol hay un lesionado allí no solo fue un golpe está soportando el dolor en su pierna izquierda el número 11 de Puerto de Danas a ver se recupera y continúa el juego saque de meta a favor de Maturín Puerto de Danas perdón saque de banda Puerto de Danas con el balón buen pase ahí la pierde que error de precisión Maturín se aproxima adelante buscando la oportunidad el gol el arquero la despeja y la devuelve a los pies y Maturín la recupera nuevamente zona de ataque hay oportunidad de gol y gol 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 asa cortesía de vamos dir es por líderes en deporte ganando lo que viene a ser el 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 cuarto tanto de Maturín Sentenciando finalmente El partido Cuatro goles por uno Ahí está No se despeguen de la sintonía No se despeguen No se despeguen de la sintonía 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 ¡Gracias! 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 Comercial La Cascada Con más de 17 años de experiencia Aljana Restaurant Te ofrece los mejores platos Para que deleites tu paladar Avenida Fuerzas Armadas Cruce con Calle Cumaná Super Monir Sport Líderes en Deporte Ropa Deportiva Uniformes Medallas Trofeos Y mucho más Calle Escube Y Centro Comercial Monagos Plaza Maturín Panadería Charcutería Farmacia Bodegón Productos Nacionales E Importados Supermarket La Paz Avenida La Paz Frente a Six Maturín Lo mejor en pinturas Y todo en refrigeración automotriz Comercial e industrial Ubícanos en Avenida Rivas Cruce con Arriojas Frío Auto Elimar Más 58 Shop Maturín Teléfonos celulares Y accesorios de última generación Somos agentes autorizados Digitel Ubícanos en Maturín Y en Lechería Mega Pharma En sus 12 sedes Te ofrece Los mejores productos farmacéuticos Y los mejores precios 24-7 Mega Pharma Siempre cerca Siempre contigo Instituto Médico Especializado Victoria 30 especialidades Para brindar atención Y servicio Clínica La Victoria Una clínica Humana Y eficiente La preferida Tienda física Y online Ropa para caballeros Con marcas exclusivas 100% originales Envíos A todo el país La preferida Maturín Inter Canal 11 Super Cable Canal 20 Planet Satélite Canal 15 Monagas Visión Más cobertura De 라 50 Tienda Ni merda Más cobertura Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El llamado al juego. Gracias por ver el video. Ahí está. La poseen. El pase. En los primeros. Gracias. Gracias. Hay una... Lesión allí. Un golpe. Espeja. La pierna izquierda. De Maracay. Está muy adolorido. Lo retiran. Entonces el campo. El tobillo. Espeja. Espeja el espacio. 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 El pase hacia ninguna parte Que no recibe a nadie Saque de banda a favor de Maracay Rebota la esférica La deja salir Y el saque de banda a favor de Kumaná La posee Kumaná Por la mano derecha el pase Luego al centro Un intento de avanzar de disparo Hacia ninguna parte Elevado Muy alto No le gusta el árbitro La actitud No le gusta el árbitro La actitud Del deportista No le gustaba al árbitro del lenguaje El jugador Kumaná con la posición del balón Pasa uno y al chute Hacia la derecha Es apagudido por su técnico A pesar de que no Fue con precisión a la arquería Pero la intención Es la sugerida por el técnico En lo que se quiere Y Kumaná nuevamente con la pelota Ventaja En el área Disparo La defensa la rechaza Y nuevamente Y oportunidad El remate Hay una falta Que al Kumanés No le gusta Le parece Que fue Actuada Ahí está Maracay Con la esférica El disparo Que recibe la defensa Evitando El ataque directo A la arquería Saque Tiro de esquina Cortesía de Super Mundial Sport Líderes en deporte Saque de banda A favor de Kumaná Los jugadores se preocupan Por la condición física De su compañero Los árbitros le indican Permanecer En el campo de juego Y dejar Esa responsabilidad Del equipo De Emergencia Ahí está Kumaná Con la esférica Por el lavando Derecha Hacia el centro El disparo Por la izquierda Que recibe la defensa Pega del techo Hay discusiones Allí Entre los jugadores Un poco de desacuerdo Pero el juego continúa Por la banda izquierda Kumaná Recibe a balón Desde la banda derecha Buena posición Para hacer un pase Ahí está El ataque Que es Kumaná Excelente la ejecución De Kumaná Avantando entonces El primer tanto De Kumaná Se alza Entonces remonta El 1-1 Kumaná El marcador En este segundo tiempo Se recupera Y todo puede pasar Y Kumaná Y Kumaná Con la esférica Busca entrar Maracay No permite Intentar Lo que sea Para no perderlo Pero Hay falta Saque libre Para Maracay Le gritan Los entrenadores Ubícate bien Por aquí Por allá Hay bastante tensión En el campo Y el pobre Que pega directamente La defensa Y se va Por la banda izquierda Saque de banda A favor de Maracay El número 9 Capitán Con la feica En el centro del campo Por la banda derecha El pase Ahí está Saque de banda A favor Maracay nuevamente Hacia el centro El toque y toque Nuevamente a la derecha Buen pase Que no recibe Error de precisión El tiro de esquina Cortesía de Más 58 Choc Ahí está Maracay Con la bola Vamos a prender Que no recibe a nadie Fumaná nuevamente Con la esférica En posesión Va de izquierda Banda derecha El cambio Ahí está el pase Habilitado Y el disparo A la cancha Que recibe el arquero Disparo Remate A la defensa Y se pierde Por la línea ¿Dónde están? Están cantando Manos en el área De parte de Maracay Maracay Cumaná pide Que revisten La repetición instantánea En la transmisión Si hay mano O no hubo mano Que podría significar Que podría significar Un tiro libre O penalti Para Cumaná Una por una Saque de banda Por Maracay El disparo Que se pierde Por el lado izquierdo Saca de meta Por el lado izquierdo Se aproxima Cumaná Buen pase Que sale De la línea Y entonces Maracay se habilita Con el pase Pero no lo recupera Se pierde Saque de meta A favor de Cumaná Con la banda izquierda El avance Buena posición El pase interceptado Por el capitán Que se pierde De su banda derecha Saque de banda A favor de Cumaná Cumaná con la esférica Dominando La esférica Banda derecha Número 7 Luego la banda izquierda Con el número 8 Y el disparo Que no recibe nadie Saque de banda A favor de El pitazo A favor de Maracay Saque de banda Y cambian entonces Recibe tarjeta amarilla Es intercambiado Por el número 6 El jugador De Cumaná A efectuarse El cobro El tiro de esquina Perdón Saque de banda A favor de Maracay El pase Que se va nuevamente Por el lateral izquierdo Saque de banda La tiene No Cumaná Recupera balón El saque Por la banda derecha Y se va A favor de Cumaná El saque de lateral Cumaná con la esférica Pase hacia la izquierda El Cumaná Posee la esférica Banda derecha El disparo saque Retenido por la defensa Que se alza nuevamente Con la esférica Por la parte centro Ahí está Intentan que bajen Hacia la zona De ellos Y ahí está El pase al botón Que demasiado lejos Se le va Saque de meta A favor de Cumaná Hacia el lado derecho Resaltado Ahí está Posición ventajosa Oportunidad Disparo A las manos Del arquero Y un gol Aplauden la gente A la banda derecha Cumaná Con la esférica Por ahí Se posiciona Pase Mase Se la va Derecha Avanza Y se le va La pelota Saque de meta Maracay Maracay con la esférica En buena posición Y se cae Se quejan De que no canta nada El árbitro Cumaná nuevamente Con la esférica El pase a buena posición Y se le va Hubiera sido Una gran oportunidad El gol Error de precisión Saque de meta A favor de Maracay Segundo tiempo Uno por uno El marcador Cumaná Saque de banda Quedan cinco minutos Para la culminación De este segundo tiempo Y el marcador Empatado Al uno por uno La oportunidad Para remontar Podría ser De cualquiera De los dos Así que Tienen que dar El todo por el todo Para desigualar El marcador Lograr al hacerse Con la victoria A los escasos Cinco minutos Otro disparo Que no ve la luz El cambio de jugador En los últimos cinco minutos Cumaná Intenta Remontar Y voltear El marcador A su favor Uno por uno Se acaba el tiempo Ahora Retiene Cumaná Buena la ejecución Se va por la banda derecha Saque Lateral Para Maracay Ahí está el balón El recupera Cumaná Por ello Buena Buena zona Buena oportunidad Recién entrado Pega la esférica Por la banda Y es un saque Ahora de meta Para Maracay No Tiro de esquina A favor de Cumaná El pase Número 10 Banda derecha Número 7 Sigue por la derecha Saque de banda Ahí está Buena posición Oportunidad de ataque Pero que ha pasado La recupera Maracay Recupera nuevamente Cumaná El pase hacia el centro Ahí está Buena posición Un ataque Contundente Maracay nuevamente La pelota va y viene De equipo en equipo Nuevamente Cumaná La recupera en la parte central Y calma la pelota Vuelve el toque Hay una caída Falta Hay un golpe En la zona lumbar Ahí está Ahí está El jugador De Cumaná Se golpea Fuertemente En la zona lumbar Izquierda Pero Nada grave Se recupera rápidamente Y vuelve el partido Ahí está Tres minutos Tres minutos Para culminar Este evento O este partido Una por una No ha habido Desempate Cualquier cosa Puede pasar En estos últimos minutos Ahí está Buena posición El disparo Error de precisión Pudo haber sido gol Ahí está Nuevamente Maracay La devuelve Y se va Por la banda Izquierda Saque para Cumaná Buena posición Espacio Abriendo camino El toque y toque Maracay Quiere contraatacar Quiere envoltar el marcador Cumaná Tampoco tiene Tiempo de acción Queda muy poco tiempo Y ahí está Ahí está La caída De Maracay De Cumaná Se cae El Cumanese Número 8 Una caída Bastante fuerte Aparentemente Para el número 8 Pausa Pausa Hay discusión allí Entre el árbitro Y el capitán De Baracay Parecen llegar a un acuerdo La caída La caída La caída La caída La caída Discuten la falta De Cumaná De Baracay Los árbitros allí Tratan de lidiar Contra las exigencias De Maracay De Maracay De Cumaná Con respecto a La valoración Del arbitraje Hay quejas Hay diferencias Discusiones allí Entre el técnico De Baracay Y el árbitro Todo en perspectiva A tan solo Escasos segundos Para culminar Este encuentro Que por el momento Se encuentra 1 a 1 El empate Ahí está Número 10 Recibe nuevamente Balón Buena jugada Pero Intercepta Maracay Recupera nuevamente Cumaná Ahí está el pase Número 7 El toque El técnico Les exige Que ataquen De buena vez Porque no hay tiempo Y por ahí el pase Que se pierde Esa que levanta Power de Maracay El centro El pecho Bien recibido Por el número 8 Y el pase Y falta Queda tan solo Un minuto Un minuto Para culminar El disparo Al arco Preciso Pero no contundente No logró El objetivo Pero propició El tiro de esquina A favor de Maracay Posición de ataque Ahí están Disparo al arco Rebota Saque de banda A favor de Maracay El centro El centro que no recibe Error de comunicación La hinchada Le hace porras A Cumaná Alentando No va a notar El último tanto Que pueda marcar La diferencia Del gol Y a 30 segundos Para culminar El partido Se vuelve Más emocionante A poco Piruto Esta podría ser La definición La definición Del resultado Pero no Y así Y así Culmina Entonces Este tercer encuentro Un pequeño receso Antes del próximo No se despeguen De la sintonía Del 27 al 30 de octubre Disfruta La gran verbena 16º Campeonato De Fútbol Sala Interclub Árabes Copa Antony Nayar Desde el Club Social Árabe De Maturín Totalmente en vivo A través de YouTube Por las pantallas De Inetsoft TV Farmacia Bodegón Juguetería Muebles Hogar Comedores Y mucho más Expo Hogar Todo en un solo lugar Avenida La Paz Maturín Cadena de tiendas Dos por uno Ropa Zapatos Accesorios Y más Centro Comercial Virgen del Valle Parque Morichal Y Centro Comercial La Cascada Con más de 17 años de experiencia Al Llana Restaurant Te ofrece Los mejores platos Para que Deleites tu paladar Avenida Fuerzas Armadas Cruce con calle Cumaná Super Monir Sport Líderes en deporte Ropa deportiva Uniformes Medallas Trofeos Y mucho más Calle Escúe Y Centro Comercial Monagos Plaza Maturín Panadería Charcutería Farmacia Bodegón Productos nacionales E importados Supermarket La Paz Avenida La Paz Frente a Six Maturín Lo mejor en pinturas Y todo en refrigeración automotriz Comercial E industrial Ubícanos en Avenida Rivas Cruce con Arriojas Prío Auto El Imar Más 58 Shop Maturín Teléfonos celulares Y accesorios Y accesorios de última generación Somos agentes autorizados Digitel Ubícanos en Maturín Y en Lechería Megafarma En sus 12 sedes Te ofrece Los mejores productos farmacéuticos Y los mejores precios 24-7 Megafarma Siempre cerca Siempre contigo Instituto Médico Especializado Victoria 30 especialidades Para brindar atención Y servicio Clínica La Victoria Una clínica Humana Y eficiente La preferida Tienda física Y online Ropa para caballeros Con marcas exclusivas 100% originales Envíos a todo el país La preferida Maturín Inter Canal 11 Super Cable Canal 20 Planet y NTV Canal 9 Cable satélite Canal 15 Monagas Visión Más cobertura Quédate Que la noche Sin ti Duele Tengo en la mente La fosa Y todos Lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche Sin ti Duele Tengo en la mente La fosa Y todos Lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Y nos fuimos en uno Empezamos la una Y con la nota rápida Nos dieron la tres Derriamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Para repetirlo otra vez Quédate 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 Que la noche Sin ti Duele Tengo en la mente La fosa Y todos Lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Quédate Que la noche Sin ti Duele Tengo en la mente La fosa Y todos Lo que es mío Y yo quiero nada Que no sea contigo Es por money And give advice Del 27 Al 30 De octubre Disfruta La gran verbena 16avo campeonato De fútbol sala Interclub árabes Copa Anthony Nayar Desde el club social árabe De Maturín Totalmente en vivo A través de YouTube Por las pantallas De Inetsoft TV Farmacia Bodegón Juguetería Muebles Hogar Comedores Y mucho más Expo Hogar Todo en un solo lugar Avenida La Paz Maturín Cadena de tiendas Dos por uno Ropa Zapatos Accesorios Y más Centro comercial Virgen del Valle Parque Morichal Y centro comercial La Cascada Con más de 17 años De experiencia Aljana Restaurant Te ofrece Los mejores platos Para que Deleites tu paladar Avenida Fuerzas Armadas Cruce con calle Cumaná Super Munir Sport Líderes en deporte Ropa deportiva Uniformes Medallas Trofeos Y mucho más Calla Escube Y centro comercial Monagos Plaza Maturín Panadería Charcotería Farmacia Bodegón Productos nacionales E importados Supermarket La Paz Avenida La Paz Frente a Six Maturín Lo mejor en pinturas Y todo en refrigeración automotriz Comercial e industrial Ubícanos en Avenida Rivas Cruce con Arriojas Prio Auto El Imar Más 58 Shop Maturín Teléfonos celulares Y accesorios De última generación Somos agentes autorizados Digitel Ubícanos en Maturín Y en Lechería Mega Pharma En sus 12 sedes Te ofrece Los mejores productos farmacéuticos Y los mejores precios 24-7 Mega Pharma Siempre cerca Siempre contigo Instituto Médico Especializado Victoria 30 especialidades para brindar atención y servicio Clínica La Victoria Una clínica humana y eficiente La preferida Tienda física y online Ropa para caballeros Con marcas exclusivas 100% originales Envíos a todo el país La preferida Maturín Inter Canal 11 Super Cable Canal 20 Planet Magasmisión Más cobertura Site Y ¿ Breathe ¿ Breathe ¿ Tens Good поп ¡The B Tens It Gracias. 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 El disparo de Maracay que se va por la banda. Disparo. Nuevamente. Saque de meta. Interceptado por la defensa. Bajado. Ahí está Maracay en buena posición. Oportunidad de abrirse el paso para el ataque pero despeje de la defensa. Número 10. Maracay dispara hacia el área de ataque contraria. Sin efecto. Hay un tiempo. El número 7 de Kumaná está allí. Quejan. Quejándose. Seu favorito. Sí. Y la después. Seu favorito. Bien sättiste. Cuando el referente se có observa la manera de subir mejora hasta un lado. Maracay. Maracay lo tiene, ahora Kumaná a la banda izquierda, saque de banda, Maracay la tenía, pero la recupera Kumaná nuevamente, se abre paso en vez de salir otro, segundo ataque, dispara el arco, infructuoso, tira de esquina para Kumaná. Abriendo se pasó el disparo, quedaba la luz, ahora es Kumaná, el árbitro pita, mano, saque libre para Maracay. El capitán cobra el disparo, que rebota en la defensa, se va por el saque de banda, ahí está, llevado el pase, lo recibe Kumaná Maracay, vuelve a la posesión y caída, falta. Hasta el zapato se le salió. No fue nada grave, ahí está el tiro libre, falta a favor de Maracay. El pase, intento, disparo infructuoso, rebotando en la defensa Kumaná y saque de banda. Saque de banda a favor de Kumaná. El arquero la centra hacia el medio y nadie la recibe, se va. Saque de meta a favor de Maracay. Con las manos hacia la distancia, el pecho, la baja en zona de ataque, recupera Kumaná. Ahora tiene Maracay, rápidamente se abre paso por el lateral derecho, no, la de la luz y falta. Hay una queja fuerte allí. Aparente lesión. El técnico dice que no hubo, de Maracay dice que no hubo una, un golpe directo de jugador a jugador. Quizá pudo haber sido la caída que le ocasionó el golpe en la rodilla izquierda del cual se queja. Y se levanta, se recupera, no es nada grave. Ahí está, se le puede ver el color rojo en la rodilla izquierda. Se golpeó contra el piso posiblemente. Pero creo que va a continuar, sí, va a continuar. En efecto, va a continuar, simplemente fue una quemada en la pierna izquierda. Ahí se puede ver en la pierna izquierda del jugador número 10 de Kumaná, que se raspó la rodilla. Pero no hubo golpe ni contusión. Ahí está, Maracay nuevamente recupera. Lado izquierdo, Kumaná con la esférica. Intenta comerse, lo pasa, no lo pasa. Saque de banda. Es Kumaná quien tiene la pelota. El pase, buena posición. Ahí está el ataque. ¡Qué! ¡Qué golazo! Sencillo, preciso. Gol de Kumaná. El número 10. Aún con la rodilla raspada, ejecuta la acción. Que posiciona a Kumaná. Dos por uno. La afición grita y aclama el nombre de su ciudad. Kumaná, dos por una. Aún queda tiempo para la remontada. La diferencia es solo de un punto. Cualquier cosa puede pasar. Elevado el pase, que se pierde la línea de meta. La remontada. Ya está viendo el parque. La remontada. Ahorre. De Kumaná. Maracay. Con la esférica. Pase elevado. La recibe Kumaná. La tiene. Buena posición. Se va por la banda izquierda. Mala ejecución. Maracay saca de banda. El pase. Bien recibido el capitán. La toca de taco. Y la vuelve entonces. El número 11. Maracay. Con la esférica dominando. Hay una cuerda. No, no la pierde. Maracay. Tira libre. ¿Sabes qué lindo? ¡Voy! 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 Hay tensión en el campo, 2 por 1 A favor de Koemaná Maracay aún tiene oportunidad de remontar en solo un punto Cualquier cosa puede pasar, hay suficiente tiempo para remontar ¡Saque! ¡A la cancha! A la arquería, a las manos de la arquería ¡Saque de banda! ¡Lateral! A favor de Maracay Koemaná la cobra Retrocede el foco, el balón Está en la parte derecha ¡Ay! ¡Saque! A favor de Koemaná, el saque de banda Número 10 la tiene Ahí está, entonces Embaracay con la esférica por la parte central Koemaná recupera Ahí lleva este balón Y la tiene, la tiene, la tiene como nada Buena posición, pero la defensa Mitiga el peligro Ahí está La tiene Maracay Por la derecha Buscando la salida Tiempo para ver ese campo Ahí tiene Espacio Posición Todos a la defensiva Ahí está Maracay la tiene Buena zona Koemaná la recupera y se devuelve Sale Saque de banda Ahora Koemaná 1, 2 y 3 Pase mal ejecutado Saque de banda A favor de Maracay Dorado A la parte de atrás El número 10 la centra Ahí la tiene Buen pase Que no recupera Su compañero Saque de banda A favor de Koemaná Quedan 10 minutos Ahora hay una oportunidad Remontada Y no canta falta Es un saque de banda A favor de Koemaná Quedan 10 minutos Hay mucha oportunidad Para remontar el puntaje 2 por 1 A favor de Koemaná Saque de banda A favor de Koemaná Esta buena posición Error de precisión Allí Saque de banda Buena posición Con el pase Claro Sin precisión Malacay Abriendo ese paso Ahí está Recupera El arquero De mano a mano De arquería Arquería Koemaná con la esférica La cabiseta rosada Dominando la esférica En este momento Se va por la banda derecha Continúa ahí Hay una caída No canta falta Maracay Se alza Ahí una caída También No la canta Tampoco el árbitro Ahí está nuevamente Koemaná con la esférica Buscando la oportunidad De chuta Las manos Del arquero Hay oportunidad Remate Segundo remate Que no da la entrada Excelente El trabajo de defensa De la arquería De Maracay Error de precisión Saque de banda A favor de Koemaná Disparo al arco Que pudo haber sido Oportunidad Maracay se alza Faltan Menos de 10 minutos Para culminar el partido En un 2 por 1 A favor de Koemaná Así que tendrán que hacer Su mejor esfuerzo Por remontar Y darle vuelta Al marcador Maracay Disparo al arco Elevado por encima Del travesaño Y fallido Por supuesto Maracay en posición De balón Casi la piedra La recupera Ahí está Camino a la ofensiva Buena defensa Saca de meta Aplausos 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 Hay desacuerdos por parte del equipo técnico de Maracay y el arbitraje. Tiene tiempo para debatir. No están de acuerdo con la tarjeta amarilla del equipo de Maracay. Hay debate. Hay bastante desacuerdos. Se debate entonces la decisión de tarjeta amarilla. Maracay no con el balón. Buscando la remontada. Quedan menos de 10 minutos en posición pero la defensa de Kumaná no se deja. La hinchada se queja. Saque de banda a favor de Kumaná. Amarilla entonces. Otra tarjeta amarilla para Maracay. Saque de banda. La hinchada está molesta. Con el arbitraje. Pues como es debido. Nadie quiere ver a su equipo perder. Es natural pues la reacción del disparo al arco por parte de Kumaná. Que rebota a los pies de Maracay. Nuevamente Kumaná con la Férica dominando la escena. Ahí está el toque y toque. Se abre el paso. El pase. Buena posición para el ataque. La devuelve. El 10. El 8 por la izquierda. Nuevamente el 10 por la derecha. Túnel. Que recupera a Maracay. Puede ser que salga y salió. Saque de banda a favor de Kumaná. Número 10 en el centro. A la izquierda. El número 6. Avance entonces. Posición buena para el pase que pierde. Capitán de Maracay. Se hace con mucha energía. No quiere ceder el balón. Están dispuestos a remontar a cómo ve lugar. Sabiendo que le quedan pocos minutos para culminar este segundo tiempo. Con el marcador a 2 por 1 su contra. Ahí está el pase por la izquierda. Caída. Falta. Lateral. Saca lateral a favor de Kumaná. Ahí está Kumaná en buena posición. Ataque. Recupera a Maracay. En la buena caridad. Saca de banda. La hinchada. La hinchada comienza. La hinchada. Disparo derecho. A las piernas de la defensa. Ahí está el número 8 avanzando con la esférica. Por la banda izquierda el pase. Nuevamente al centro. Buena posición. Interceptado por la defensa. Saca de banda. La hinchada. La hinchada. La hinchada. Kumaná. La hinchada. La hinchada. La hinchada. La hinchada. Saca de bando. Maracay con la pelota. La centra. Rebotando en el 30 la defensa. Saca de banda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Maracay la tiene por la banda derecha. Buena posición para hacer el pase. El arquero sale. Se queja entonces. Pide que haya. Canto de la falta. No. Tiro de esquina. Tiro de esquina a favor de Maracay. Cortesía de Super Murilo Sport. Los líderes en deporte. Bueno el intento de taco pero fallido. Ahí está en posición Maracay. Buena posición para atacar. Posiblemente remonte. Saca de banda. Saque de banda. Fumaná con la esférica en el centro. El arquero a la mano izquierda. El número 13 sigue por la mano izquierda. Una caída. Nadie canta falta. Tiene Maracay. Pierde. Su entrenador desalienta. Continúen presionando. La remontada. Aún hay tiempo para remontar. Queda muy poco pero es posible. Ahí está Maracay. Chute a la carrilla. Que se pierde posibilidad. Gol. Disparo. Oh. Retenido por la defensa. No hay remonte. Pide tiempo. Y ocurre entonces el cambio. Número 10 por... Número 7. Correchón allí de parte del árbitro. Cumaná con la espera. Recupera Maracay. Recupera Cumaná. Se va por la esquina. Por la banda izquierda. Saca de banda. Fogador de Maracay. Sanke de Miro. Saque de banda. A favor de Cumaná. Correchón. Ahí la tiene el número siete. Por la parte central. Ahí va la banda derecha. Pase cinco. Jugando. Con el balón. Buscando la apertura. Y se va por la banda izquierda. Sanke. A favor. De Maracay. El pase al número 10 Banda derecha Capitán con el balón De vuelta ese trance La hinchada aplaude a Kumaná Pocos segundos quedan para terminar Disparo a las manos del arquero El número 10 de Kumaná por la banda derecha Sigue avanzando, ahora se pasó El disparo fallido Muy impreciso Ahí la tiene el Capitán por la banda derecha Disparo que queda en posición de ataque Pero la recupera Kumaná por la banda izquierda Avanza, ahí está el pase Buena posición, oportunidad de gol Disparo fallido Que la defensa Mitiga con una falta Cantada A favor De Maracay No le gusta nada de nada Al 17 de Maracay Se queja Rotundamente Algunas de las hinchadas comienzan a cantar Tercita roja Empiezan a pedir la roja Sí, hay falta En el área Peligro entonces para Maracay Oportunidad de gol para Kumaná Lo cual podría sin duda alguna Sentenciar Rotundamente el resultado De un posible 3 por 1 Que le dificultaría En gran medida La remontada Al equipo de Maracay A pesar de su excelente desempeño En el campo de juego Hoy la suerte quizá no esté a su favor Ahí está El penalti Va a cobrarse El árbitro pide a distancia Disparo y no fue gol Buena la defensa de Maracay Aún así Ahí el rebate El intento Que también es fallido Saque Cada vez queda menos tiempo Queda muy poco Para culminar el partido Y Maracay debe remontar Sí o sí La hinchada enloquece Está enardecida No quiere ver Perder a su equipo Saque De banda a favor de Maracay Número 11 con el balón Por la banda izquierda Número 10 El pase a la banda derecha Número 8 Maracay se alza con el balón Está hacia el centro Hacia la izquierda Devuelve en la esférica Por la derecha Maracay Dribla Queda poco tiempo Y se acaba Partido Se acaba El partido En un 2 por 1 En un 2 por 1 De Kumaná Entonces así Se alzan con la victoria En el 2 por 1 En el Club Social Árabe De Maturín Décimo sexto campeonato nacional Inter Club Árabe Copa Anthony Nayar Totalmente vivo Por la señal de Inexoft A través de YouTube Recuerden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas La próxima transmisión El día de mañana Aunque hoy continuamos Hasta Hasta la tarde Posiblemente hasta la noche Así que no se despeguen De la sintonía Y manténgase allí Recuerden Dejar sus comentarios Sus opiniones Sus apreciaciones En la ventana Del chat directo En la transmisión De YouTube Salúdenos De donde quieren Que se encuentren Desde el Club Social Árabe De Maturín Totalmente en vivo A través de YouTube Por las pantallas De Inexoft TV Farmacia Odegón Juguetería Muebles Hogar Comedores Y mucho más Expo Hogar Todo en un solo lugar Avenida La Paz Maturín Cadena de tiendas Dos por uno Ropa Zapatos Accesorios Y más Centro Comercial Virgen del Valle Parque Morichal Y Centro Comercial La Cascada Con más de 17 años de experiencia Allana Restaurante Te ofrece Los mejores platos Para que Deleites tu pata Paladar Avenida Fuerzas Armadas Cruce Con calle Cumaná Super Mourir Sport Líderes En deporte Ropa deportiva Uniformes Medallas Trofeos Y mucho más Calle Escúe Y Centro Comercial Monagos Plaza Maturín Panadería Yercotería Farmacia Bodegón Productos nacionales E importados Supermarket La Paz Avenida La Paz Frente a Six Maturín Lo mejor En pinturas Y todo En refrigeración Automotriz Comercial E industrial Ubícanos En la Avenida Rivas Cruce con Arriojas Frío Auto Elimar Más 58 Shop Maturín Teléfonos celulares Y accesorios De última generación Somos agentes autorizados Digitel Ubícanos En Maturín Y en Lechería Mega Farma Mega Farma En sus 12 sedes Te ofrece Los mejores productos farmacéuticos Y los mejores precios 24-7 Mega Farma Siempre cerca Siempre contigo Instituto Médico Especializado Victoria 30 especialidades Para brindar atención Y servicio Clínica La Victoria Una clínica Humana Y eficiente La preferida Tienda física Y online Ropa para caballeros Con marcas exclusivas 100% originales Envíos A todo el país La preferida Maturín Inter Canal 11 Super Cable Canal 20 Planet INTV Canal 9 Cable Satélite Canal 15 Monagas Visión Más cobertura Ponque Más cobertura Des stepped A tuve Dice Tienda